Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a su canal de noticias RD donde recibe las noticias más importantes y actualizadas del país y el resto del mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo gran accidente en Bonao deja una persona fallecida y dos heridas todos los que iban en el vehículo eran abogados de Moca lamentablemente perdió la vida en un accidente el abogado Francisco Gómez el accidente se efectuó en la autopista Duarte, tramo Bonao donde el conductor del auto gris, marca Honda, perdió el control estrellándose y perdiendo la vida el abogado Francisco Gómez junto a él venían dos abogados más estos son el licenciado Ovalle y Elvi Lerux quienes hasta el momento están estables en un centro de salud ¿Qué opina usted sobre este caso? déjamelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse activar la campanita de notificaciones así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones y se nos cuidan pronto y nos vemos en un próximo video gracias ¡Gracias! Gracias.